Hoy, 15 de febrero, estamos iniciando las actividades académicas correspondientes al año lectivo 2023. Y sí, como siempre, tenemos una buena cantidad de población estudiantil en todos los niveles. Ya iniciando con una misa terminal de plenas horas, donde todos los alumnos y docentes están participando. Así mismo, nosotros con nuestra identidad confesional, católica y salesiana, iniciamos siempre con una santa misa. Esta vez tuvimos la bendición de Dios de contar con el Padre Inspector, el Padre Mario Villalba, que está presidiendo la misa. Y bueno, es un poco la forma, digamos, el estilo de animar nuestra comunidad educativa pastoral. Bueno, ¿cómo inician las clases en este 2023 con muchos desafíos de cara a este año lectivo? Sí, como toda institución educativa tenemos nuestras grandes fortalezas y también nuestros desafíos. Y este año, más que nunca, queremos potenciar proyectos que realmente fortalezcan un poco el crecimiento personal y social de nuestros estudiantes. Queremos fortalecer siempre el proyecto de cuidado del medio ambiente. Así también este año, reforzar aún más el proyecto que nosotros llamamos Emocionarte. O sea, que aborda un poco la dimensión emocional, ya que es un gran desafío que pasan todos también los estudiantes, de los niños, de toda la institución educativa del país, ¿verdad? Y también, por qué no decirlo, también de los profesores, ¿verdad? Entonces, con el equipo de especialistas, psicólogos que tenemos en la institución, hemos creído conveniente potenciar este año el proyecto Emocionarte. Bueno, ¿cuántos alumnos inician este año 2023? Estamos iniciando con alumnos inscritos 974 alumnos. Estamos desde el preescolar al tercer curso de la media. Un promedio, eso significa aproximadamente un promedio de 38 alumnos por sala de clase. ¿Una gran cantidad para este año 2023? Así mismo, una gran cantidad. Siempre tenemos muchos pedidos, pero respondemos también en la medida de nuestras posibilidades. Digamos, las expectativas y los intereses de los padres que quieren que sus hijos se formen en esta casa de estudio. Bueno, en cuanto a los cuadros también, cuadros de enfermedades como chikungunya que hoy día soltan a las instituciones, ¿cómo estamos aquí? Ya que en otras instituciones se postergaron en el inicio de las clases. Hablamos de las instituciones privadas. Claro, nosotros, gracias a Dios, nos hemos preparado suficientemente durante estos tiempos de ausencia de nuestros chicos, ¿verdad? Hemos hecho la, digamos, la aplicación de medidas preventivas, en este caso de fumigar ampliamente y limpiar, por sobre todo nuestra institución, que no paró prácticamente estas vacaciones, porque teníamos nosotros, digamos, proyectos de, digamos, proyectos de pasantía social para nuestros alumnos del centro de estudiantes, por ejemplo, de la colonia de vacaciones. Así también tenemos grupos asociativos que siguen funcionando. Y bueno, de todas maneras, nosotros hemos siempre acompañado estos proyectos y, por sobre todo, también de precautelar, digamos, la salud de nuestros estudiantes. Por eso es que estamos bastante bien. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos grandes reportes todavía en nuestra institución. Por eso es la gran cantidad de alumnos que están participando en este primer día de clase. ¿Y qué esperan para este 2023? Y bueno, nosotros siempre esperamos siempre el acompañamiento cercano de los padres. Esa es una gran fortaleza que tenemos en nuestra institución. Yo, de manera muy especial, agradezco también a Radio Baira y este medio también puede transmitir nuestra confianza y nuestro agradecimiento a todos los padres, porque siempre hemos tenido un acompañamiento cercano, ¿verdad? Y eso hace que la tarea educativa sea un poco más, digamos, atenuante para nosotros, que estamos en la cabeza de una institución educativa. Gracias.